Ay, es que no sé qué poner ¿Recomiéndame algo tú? Es que realmente no sé qué es lo que hay que ver ¡Ay, esa! Esa, la de Bebé Reno Sí, esa dicen que está buenísima Deberías de ponerla ¿Bebé Reno? Ah, ok Espérame, déjame, nada más voy al baño y ahorita la vemos Ay, ya vas a ir al baño y toda ni empieza ¡Ay! Ay, no, ya se tarda un montón Le voy a poner play Ya vengo, amor, es que esos taquitos de canasta Amor, ¿todo bien? Sí, bebé, pero dime ¿Qué tanto hacías en el baño? Ah, pues, ¿cómo te explico lo que la gente hace en el baño? Es que, ¿sabes qué? Te mandaba mensajes, bebé, pero no me contestabas y me salías en línea Mira, justo A ver Sí sabías que en WhatsApp no sale lo de enviado desde mi iPhone, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver? Yo estoy esperando mis palomitas Pero por favor, me traes una Coca-Cola con mucho hielo Ah, ok, voy Morena, nunca pensé que te fuera a marcar para pedirte ayuda en algo, pero la güera está actuando súper rara, o sea, pero raro, raro, o sea, raro, más raro que ver un perro verde Ay, no, mi comediante favorito, de verdad Ay, no, y mi casi novio, de hecho Porque desde que me diste tu número de teléfono, eso es una prueba de nuestro amor ¿La escuchaste? ¡Está loca! Es que Mario, huye ahora que puedes, corres peligro, no sabes de lo que puede ser capaz, está obsesionada con... Tienes razón, tienes razón Bloqueala, elimínala y no vuelvas a buscarla Güera Sí, dime Puede ser peligrosa ¿Quieres que colguemos tus cortinas juntos por el resto de nuestra vida? Ay, no, ya la... Ahora voy a tener que enamorarme y obsesionarme de alguien más hasta el nivel de la locura porque ya lo había hecho contigo Ya te había enviado 102 TikToks, 47 mensajes, 80 Whatsapps y 5 transferencias de un peso... No, 35 transferencias de un peso diciéndote que me contestaras Así que regrésame a mi tiempo perdido O mínimo regrésame a mis 35 pesos que te envié Ah, sí, te puedo dar 25 pesos y un USB El USB vale más, eh Ay, sí, pero no tengo cambio y no te lo voy a poder regresar Y aparte, es que si ya me haces caso, no puedo Es una perdedora de tiempo, se supone que yo te tengo que dar miedo Yo soy una mujer muy ocupada como para estar perdiendo mi tiempo aquí contigo, eh Fíjate, tengo aquí a toda la crema innata, eh Tengo pura gente famosa, por ejemplo Tengo a la Lady 100 pesos, aquí la tengo agregada A Edgar, el mismísimo de la caída Y a su primo, obviamente Tengo a la Lady Coral Blanco Tengo a pura gente famosa Todo mundo me ama Soy muy importante en este medio, soy abogada Oh, sí Has de ser una mujer muy ocupada Y no solamente ocupada, eh También estoy fértil Lista y disponible para tener entre 6 a 7 hijos, eh Kevin, Luisa, Miranda, Juana, Damiana y Petra Estoy lista Solo me falta el papá No, no, yo la verdad es que yo niños no quiero Mande No te oigo, es que estás muy lejos, ¿qué? Que yo hijos no Que yo hijos no quiero Qué bárbaro, no te me acerques tanto, eh Estás obsesionado conmigo Relájate o voy a hablar a la policía Y te voy a poner una demanda de restricción ¿Yo? ¿Seguirte? Sí, estás obsesionado conmigo A las pruebas me remito, mira Estoy obsesionado contigo Yo todo grabo Estás pero si bien loca Si nomás me acerqué para decirte lo que dijiste Que no escuchabas ¿Sorda yo? ¿Sorda yo me estás insultando? Y yo escucho perfectamente Y sabes que vete bajando de tu nube Porque no vas a pasar la semifinal del Stab Dove Comedy Te vimos en Loli La verdad no nos encantó muchísimo tu comedia, eh Eres el peor Pero te amo Y eso nunca va a cambiar Ay, mijo, ¿ya vieron la nueva serie de Rodolfo el Reno? Creo que se llama ¿Loca, obsesionada, la tipa? Shh, mamá La güera no necesita más ideas Claro que ya la vimos Está inspirada en mí Solamente que la actriz no me hace justicia Me pintaron súper mal Hubieran puesto unos sean Hathaway O alguien así que se parezca un poquito más a mí Te amo Te amo Gracias por ver el video.